que pasará en el nuevo episodio de te ame una vez en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo en el plan elaborado por si vel y verzin o usen a y mi verzin van al chalet mientras verzin intenta acercarse a usen en el chalet aim se retira mientras tar persigue a para descubrir la verdad muntaz pone a si vel detrás de tarque en su propio plan paralelamente se preparó para el examen de la escuela privada con la ayuda de el ulyaz ahora se resiste a obtener las respuestas correctas de tarque digge verzin y su madre vuelven a hacer un plan para recuperar a usen pero él necesita aim verzin vuelve a pedir ayuda a aim por otro lado el uly está estudiando con la ayuda de yaz para poder ingresar gratis a una institución de enseñanza privada coure y racille continúan con sus planes paralelamente muntaz hará todo lo posible para impedir que julide acceda a puestos universitarios verzin le pedirá ayuda a aim para reconciliar las cosas con usen aim tiene dudas sobre si ayudar o no a verzin debido a la amabilidad que tuvo con su padre estaba obsesionado con las frases que dijo tarque digge mientras estaba en cuidados intensivos intentará hablar de este tema con el regalo paralelamente coure y racille continúan con su plan para hacerse con él el regalo salió de cuidados intensivos y recuperó la conciencia en la mente de tarque se menciona la frase que dijo edige mientras estaba en cuidados intensivos recibió gemelos de usen y yaz en guis mientras verzin y si bel llevan a cabo su plan para deshacerse de aim por completo le pedirán ayuda a usen verzin gift se encuentra en cuidados intensivos debido a una hemorragia cerebral mientras aim no puede dejar el lado de su madre o usen y yaz buscan al padre de aim por todas partes cuando verzin descubre que el padre de aim le robó los gemelos lo usará como una carta de triunfo contra aim por otro lado coure intenta ganarse el favor de ilul senguis intenta vender los gemelos que robó de la casa de tarque aim busca a su padre por todas partes e intenta evitar el incidente o usen está detrás de aim verzin está detrás de usen por otro lado yaz y elul intentan comprar la casa que les gusta yaz y seifo elaboran un plan paralelamente coure y dice que se hará cargo de los negocios de yazar y hará cualquier cosa para ganarse el favor de yazar cuando senguis ve donde viven aim y edige no quiere irse de allí quiere que gif trabaje allí y se meta dinero en el bolsillo tarque corre tras gif quiere hablar del pasado con el regalo paralelamente elul ayuda a yaza buscar una casa y los dos se vuelven un poco más cercanos por otro lado racille planea casar a coure y con elul para implementar el plan coure y primero va a yazar e intenta que lo acepte después del discurso de julide edige decide quedarse con asl esta situación acerca a usen y asl si bel y berzin siguen haciendo planes para hacerse con usen gif y tarque hablaron sobre sus problemas pasados cuando senguis se dio cuenta de que no estaban en casa fue tras aim y edige o usen que se salvó gracias a him se considera responsable de lo que le pasó a aim mientras tanto batu cuyo truco se revela intenta salvarse intentan disuadir a tarque y edige de su decisión por otro lado yaz aunque intenta justificarse no está al tanto de los planes de coure y gif está enojado porque aim no la escuchó dio una declaración y todavía habla con ellos por eso cree que tomará la decisión más lógica volviendo a esmirna aunque aim quiere escuchar a su madre y mantenerse alejada debido a su sentido de la justicia y su interés en usen no puede evitarlo y trata de resolver el problema por otro lado eilul piensa que yaz le está mintiendo hay mi berzin intentan ayudar a usen a su manera lo que intentarán salvar a usen resolverá el problema o lo empeorará en paralelo yaz y eilul se pelearon debido al problema del vínculo coure y ve esto como una oportunidad e intenta estar cerca de eilul racille habla con la madre de eilul el objetivo de racille es cuidar de coure y eilul aim continúa su relación conflictiva con usen quien constantemente la mete en problemas paralelamente batu se asocia con muntaz elabora un plan y empieza a tratar con usen las acciones de usen resuenan en toda la escuela por otro lado a medida que yaz y eilul se acercan coure y el gran peligro que aguarda al dúo se activa además corre el riesgo de encontrarse con edillet ark batu que está obsesionado con aim y dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla quiere poner en su lugar a usen el mayor obstáculo en su camino gift teme que aim descubra la verdad y está decidido a marcharse berzin siempre está detrás de usen o usen siempre está detrás de aim berzin se preocupa por esto y hacen un plan con su madre por otro lado racille y coure y entran en la vida de eilul para hacerle la vida imposible aim comprende los sacrificios que usen hace por ella y queda impresionada por él por otro lado berzin que está enamorado de usen desde su infancia intenta evitar que usen abandone la escuela por otro lado el gran secreto de gift corre peligro de ser revelado tarque su antiguo gran amor a quien escondió de todos está frente a ella yaz por otro lado está aplastado por la mentira que le dijo a eilul pero continúa ampliando su mentira porque no puede mantenerse alejado de eilul o usen resuelve el problema de aim pero a cambio se ve obligado a entrar en entornos que no quiere aim todavía está enojada con o usen porque no sabe que fue usen quien resolvió este problema o usen que hace un sacrificio por aim y asiste a la fiesta organizada por julide descubre una gran verdad sobre su difunto padre cuando discute con muntaz yaz que pierde la cabeza cuando ve a eilul se ve obligado a ampliar la mentira que dijo sin querer por otro lado intentará pasar más tiempo con eilul o usen que intenta manejar la inscripción escolar de aim con sus propios métodos sin querer mete aim en problemas mayores esta vez le pide ayuda a su madre para resolver el problema desde la raíz la única persona que puede hacer lo que o usen quiere es su padrastro muntaz a quien o usen odia a yim que tiene que compartir con su madre que no puede matricularse en la escuela espera su destino con resignación por otro lado la prima de aim eilul conoce a yaz quien cambiará su vida mientras intenta registrar a aim o usen se da cuenta de que lastimó a aim como resultado de su acción impulsiva y quiere compensar su error lo que usen no sabe es que esta acción traerá mayores problemas a aim nuestro vídeo de te amé una vez terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós